Entonces, estáis en el barco La Habana, donde pasáis más o menos dos meses, y bueno, pues, ¿de cuál es el siguiente paso de La Habana? Bueno, en La Habana hicimos una vida, desde luego, tranquila, porque todos los tripulantes de La Habana nos querían a los chavales con delirio, quizás porque por el otro lado tenían a los heridos, que tendrían peor genio, y bueno, no se llevaban tan bien unos y otros, pero bueno, con nosotros estábamos muy bien. Salíamos mucho fuera del barco, visitábamos a gentes de por aquí que vivían en aquella zona, que habían quedado allí en la guerra anterior, de la Guerra Mundial, y andábamos muy contentos. Pero aquello también se acabó, ahí los mantenía el gobierno republicano español, pero eso también se acabó, y llegó el momento en que se pidió a los del barco que la chavalería salga a colonias infantiles, o sea, dejándole el barco, de modo que nosotros ya tuvimos que pensar en qué hacer, a dónde ir. Y aquí ya nos separamos de la amiga nuestra de Bilbao, porque hasta como habían mandado los hijos a Inglaterra, nosotros la abuela, la persona mayor, y ahora nos encontramos en esta, pues, vimos conveniencia, más bien, de acercarnos a la tierra nuestra, y optamos por venir a la colonia que había en Bayona, había colonia infantil. Y así fue, nosotros optamos así, se nos tomó nota, la otra se fue hacia Calais, al norte de Francia, porque los hijos los tenía en Inglaterra. Y bueno, ahí nos despedimos ya de ellos. Llegamos a Bayona, y estábamos nada menos que 750 chavales en la colonia. Esta colonia, mejor dicho, el lugar, había sido el refugio de cuando la caída de Irún y toda esta zona, en manos de los franquistas. O sea, al inicio, vamos a decir, ¿no? Sí, al comienzo. Era un edificio que había sido hospital y de caballería, o sea, de cuartel de caballería, de la guerra anterior. Y hasta ahora lo habían tenido Inalvi, sin utilizar. Y ahora es cuando ya le estamos dando vida a nosotros. Ahí tenemos un director en ese momento, un tal Mesea Argote, que para mí fue un muy buen amigo. Y fue director en todo el tiempo que... Director y luego su director en todo el tiempo que estuve yo en la zona esa de los Bajos Pirineos. Este Argote, al fin, murió en un combate del Maquies contra los alemanes. Ahora hay una zona de Bayona, de próxima a la estación del ferrocarril, que lleva el nombre de él. ¿Así? De la calle. ¿Por qué era de origen? ¿Era de origen español? Vasco, en un agote con el apellido. Sí, había sido, yo me enteré aquí después, había sido maestro francés en aquel tiempo, de un pueblo de Próxima Bayona. Ahora, luego ya, no sé, el hecho de nombrarle para Bayona y tal, cómo vino para el hospital y el cuartel y todo eso, que le dieran luego a él para el refugio. Bueno, no sé de qué vendría, pero estuvimos muy bien con él. Era de mucho carácter. Y luego tuve la ventaja de que éste me entendió desde el principio en aquello que yo solía repetir muchas veces, de que mi inclinación estaba por la aeronáutica. Y para hacerlo, para demostrarlo, bueno, demostrarlo, yo en aquel tiempo hacía aviones a mano, con navaja. Pero los hacía bien. Y éste me vio hacerlo y me ayudó a mejorar. Bueno, pues yo lo acepté. Bueno, pues yo lo acepté.